¿Qué es Castilla y Hermida? Es del contrato de basuras. Y sobre eso hemos sido tajantes. Y es una de las cuestiones, mira, me alegro que hagas la pregunta porque sirve para que lo veamos. Nada más entrar pedimos el contrato de basuras, el contrato de limpieza de las calles. Y lo revisamos. Y encontramos los incumplimientos. Y los mandamos por escrito a los responsables. Y pedimos que se hicieran, incubaran expedientes. Una semana antes de las elecciones, cuando se vio que la cosa no iba bien, se incubaron tres expedientes para decir que estamos siendo muy duros. Ahora hay ya nueve que se han tramitado, aprobados en junta de gobierno local y una decena más que están en tramitación previa para exigir el cumplimiento de un contrato que no se está cumpliendo. En una cuestión que ya denunciamos en campaña y que mantenemos que es que aquí no se estaban cumpliendo los contratos. Es que con Aqualia nosotros denunciamos un enriquecimiento injusto de 15 millones de euros. Es que con Parques y Jardines denunciamos la situación en la que estaba. Es que con Limpiezas la denunciamos. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Denunciarlo y vamos a exigir los cumplimientos exactos de los contratos. Y si no se cumplen, a pedir la restricción. Pero que de verdad, yo entiendo, es verdad que el barrio de Castilla y Hermida está muy castigado por la suciedad. Pero de verdad que te vas dando vueltas por los barrios y ves la misma suciedad en prácticamente todos. Quizá solo esto, el centro, 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 tenga una pasadita más de barrenderos de lo habitual. Pero que esto no funciona y que hay que exigir el cumplimiento de lo que estamos pagando.